Nathalie Ramirez se vio de frente con su talón de Aquiles en la competencia, Los Aros. Y con una gran caída en el agua, se decepcionó y decidió salir del estudio de combate. Ahora, su capitán Edgar Silesar pide a la fanaticada que dejen de votar por Macetas. De verdad, esta es una pantalla para que la gente se dé cuenta. Si quieren seguir cuidando Macetas en combate, pues sigan votando por Nathalie. Es feo que en tu equipo como que nadie pueda apostar, aunque un poquito por ti. Entonces, me siento mal, me siento muy mal. Tan siquiera se esforzó por intentarlo, o sea, eso es lo que, al menos a mí eso es lo que me molesta, que no lo intentara. Porque si lo hubiera intentado, se hubiera caído todo bien. Pero según Brandon Monroy, todo este dramático momento fue planeado por el equipo azul para que de una vez por todas, Nathalie Ramírez ya no continúe en las filas azules. A mí no me parece buena idea eso, lo que hicieron. Sinceramente, yo estoy con el equipo, pero me parece mala idea hacer esto, pues, hacer que las personas se vean mal en cámara. Yo creo que tenían planeado de venir y hacer que Nathalie se sintiera mal en ese momento, porque vieron que los votos de ella han estado subiendo. Al parecer, por el apoyo que está recibiendo Nathalie Ramírez en los votos de la noche de eliminación, que los jugadores de fútbol la subieron, que estaba ganando, pues, diferentes votos y estaba rebasando a otros combatientes, el equipo azul tenía un complot para bajarla de donde está. Yo tengo mis dudas, porque fue lo primero que recalcó Nathalie en esa competencia. Yo iba en el primer juego y me pusieron en el segundo. ¿Por qué? ¿Por qué si ya habíamos quedado? ¿Por qué si es una competencia que me cuesta? Al parecer, todo estaba hecho. Así es. Bueno, vamos a hablar con los involucrados de esta noche. A ver, vamos a empezar con el excapitán del equipo azul, Edgar. ¿Ustedes tramaron eso contra Nathalie para que pudiera estar más abajo en las votaciones, ya que ustedes no estaban tan bien como ella? A este tipo de tonteras son las que yo me refiero. Bueno, de verdad, no sé de dónde se sacan eso, ni el señor Brandon, ni la señorita Nathalie. En realidad, no tengo ni mucho que opinar en eso, solo dejar en claro que ella no iba en la prueba primera. Nunca le dije que iba en esa prueba, jamás. No sé de dónde se lo sacan. Aparentemente quieren como tapar el sol con un dedo. De verdad, yo ya estoy harto de la misma situación. Son ellos mismos los que tienen el equipo en esta situación. Así que si ellos siguen inventándose que complot, que no complot, que se lo tomen como quieran. En algún momento llegamos a la final y jugamos como la final de serie pasada y el obstáculo está y ella está en la final. No le voy a decir al señor la voz. No, señor, la voz. Aquí no va ella porque no aprendió a hacerlo. O sea, definitivamente, de verdad, no le voy a decir más nada. Los he apoyado, les he hablado feo, les he hablado bonito. Y al parecer, nada le escala. No sé en realidad qué es lo que quieran. Entonces, yo creo que aquí no hay complot de nada, absolutamente. No sé de dónde se lo sacan ellos. Ellos son los más indicados de rendir cuentas con la gente en casa ahorita. Porque si así le voló la mente para imaginarse algo así, de verdad, yo quisiera que así le volara también para la hora de las competencias. Bueno, y viste cómo se refirió a Brandon. Ya parece que ahí ya no hay amistad. Incluso me enteré hoy en Camerinos que Edgar dejó de seguir a Nathalie y a Brandon. A ver, señores, Edgar, ayer dijo claramente, si ustedes quieren seguir votando y manteniendo macetas en combate, pues síganlo haciendo. ¿Consideras a Nathalie y a Brandon macetas de tu equipo? Mira, lo único que voy a hacer, y porque soy una persona bien humana y voy a decirlo, yo me dediqué a ver la repetición. Estuve hablando con Kevin también dentro del equipo y le digo, realmente a veces me pasan cosas que yo creo que en algún momento me las merezco por como soy. Vi la repetición y lo único que puedo rescatar de este momento y decir es que tal vez no me referí de la forma correcta a la señorita Nathalie. Y de verdad, si lo de la maceta y todo eso lo sintió demasiado fuerte, pido una disculpa. Pero en realidad no rinde, o sea, ya traté de mil maneras. Bueno, pero, perdón Edgar, pero acabas de decir que si le toca esa competencia en una final y no lo logra, pues Nathalie estuvo en una final pasada de serie y le ganó a Suseli. Sí, pero todo era por el suelo. Bueno, era la idea. Todo fue por el suelo, no podemos comparar eso. Bueno, lastimosamente, lastimosamente, o sea, siempre van a tratar de sacar algo y yo como se lo digo y ellos lo pueden decir aquí, siempre les he dicho, no es lo mismo perder una competencia. Si la perdés, pero yo veo que te estás esforzando así a mil, yo no te voy a decir nada, pero si de verdad la perdés y ni siquiera intentás, obvio que me voy a molestar y eso fue lo que sucedió ayer. O sea, ella ni siquiera lo intentó y en los entrenos ha hecho cosas así. Ha hecho donde me dicen, no, no puedo y al final la dejo sola en el entreno y lo termina haciendo y le digo, ves que sí podés. La he apoyado también, no le he dicho nada, no le he tratado mal. Ayer siento que fue como una gota que rebalsó el vaso y de verdad explotó, pero no podemos tapar todo lo bueno que he tratado de hacer con ella porque la he apoyado demasiado, incluso en momentos donde personas del equipo quieren ponerse como en contra, trato de reunirlos y decirles, no chico, necesito que de verdad desde el primer día que ella sienta que está en un equipo diferente. O sea, lo he tratado, o sea, ayer fue un primer problema que tenemos y que fue grueso, sí, fue grueso, fue duro, sí, pero se le ha apoyado, o sea, se le ha apoyado de verdad más que a otras personas. Bueno, pero hoy por hoy, si estuviera en tus manos eliminar a un combatiente de tu equipo, en ese momento sería Nathalie. No, no soy nadie para eliminar a nadie. De verdad, si me tocaría en algún momento donde me dice el señor La Voz, ok, usted tiene que eliminar, no lo voy a eliminar, así sea yo el que me vaya eliminado por no eliminar a nadie, no voy a sacar a nadie porque no me compete a mí. Si hoy yo elimino a alguien, uno en el calor de la competencia, puede decir, andate, la puerta es grande y todo eso, pero sabemos que después de esto, después de que las cámaras se apagan, tenemos una vida donde todos sabemos que nos encanta esto, nos encanta el trabajo, pero la competencia es así. Somos unas personas demasiado competitivas que en el momento, en el calor y en la calentura vas a decir, sí, lo hiciste mal, esto y lo otro, y en algún momento otro va a explotar, pero somos humanos y no lo voy a hacer. Reconozco el esfuerzo de ella, reconozco que dentro de ella hay una persona increíble, reconozco, y se los he dicho a todas las personas que me lo han preguntado, ella tiene un alma blanca, ella es una persona súper linda, pero no me gusta cuando ella dice no, no me gusta cuando se pone en ese plan, no me gusta cuando no lo intenta, porque cuando no lo intenta no le sale, y cuando se ha puesto en ese plan, en los entrenamientos de decirme no, y al final lo intenta, se convierte en un gran sí, y lo puede hacer, eso me frustra a mí, y a veces no sé cómo canalizar esa energía, no sé cómo llegarle, ya le llegué por buenas, ya le llegué por malas, y de verdad te lo digo, Natalie, de una forma bien sincera, discúlpame si te deseas sentir mal, he tratado de ser lo más humano con vos hasta el día de ahora, y no puedes decir lo contrario, pero es esa única barrera que no te está dejando despegar, que te llenaste muchos no, cuando deberían de ser sí, porque no puede ser posible que yo confíe más en vos, que vos en vos misma. Lo bueno es que ya no tienes la banda de capitán, ya no es tu responsabilidad en este momento mejorar a Natalie Ramírez. Natalie, por otro lado, ayer dijiste que tampoco tenías el apoyo de tu capitán, y cuando tu capitán no te apoya, significa que todo el equipo azul lo tienes en contra tuya, ¿es eso cierto, Natalie? Primero que todo, en ningún momento dije que él no me apoyaba, como tampoco dije de que iba en la primera prueba, simplemente fue algo que yo pensé que ahí me iba a poner, porque podía ser un mejor papel, sin embargo, el día de ayer él tomó una actitud en solo como ignorarme, no ponerme caso, y a la hora de ponerme en la segunda prueba, él me lo dijo de mala manera, y él sabe que ese es mi punto débil, y que por más que yo no dije nada, sinceramente, me lo estaba repitiendo en mi mente, en mi cabeza, de vamos, lo voy a intentar, yo sé que voy a poder, voy a intentarlo, aunque sea solo dos o tres aros, pero ya al estar ahí, me dio mucho miedo, o sea, simplemente me dio mucho miedo, y por más que quise batallar y jugar con mis demonios, perdón, simplemente pelear con mis demonios, no pude, en ese momento me bloqueé, y sí me hizo sentir mal, que me ignorara, que no sintiera pues la buena vibra, que él siempre da a la hora de alguna competencia, de vamos, de hacerlo, o qué sé yo, simplemente estaba callado, y me ignoró totalmente, entonces obviamente, eso fue lo que me hizo sentir mal, no por la competencia, porque yo sé, todo lo que me ha costado, yo sé, realmente, en dónde estoy, porque nunca he tapado el sol con un dedo, siempre he sido muy realista, nunca me he querido hacer la víctima, nunca he dado peros, a pesar que me cuesta, a pesar de todo, acá estoy siendo necia, porque en algún momento, me hubiera gustado irme de acá, bien, entonces, simplemente yo lo sentí, entonces ahora, que diga esas palabras lindas, y que esto, y que lo otro, realmente, yo no, no lo tomo entero, porque yo lo sentí, o sea, yo sentí eso, de que él no estaba para mí, y que solamente me quería hacer quedar mal, en vivo, porque si él, porque si él hubiera querido, él hubiera venido, y me hubiera dicho, mira Nat, te voy a poner en la segunda prueba, pero yo quiero que hagas esto, quiero que hagas lo otro, quiero que pongas esto, que hagas esto, no importa si perdemos, pero dale, quiero que lo intentes, hubiera sido totalmente distinto, pero él lo hizo malintencionadamente, para que yo quedara mal, en vivo, y obviamente, lo logró, pues, o sea, lo logró, como digo, yo sí lo admiro, por todo su talento, pero, lo que hizo ayer, para mí fue muy bajo, y efectivamente, logró lo que él quería, de destrozarme. Muy bien, bueno, y al parecer, este motivo de desprecio, tiene nombre, y se llama Brandon, parece que todo lo que está pasando, el desprecio, de no hacer que no existe Natalie, en el equipo, o hacerla quedar mal, es porque Natalie, quitó a su amigo Brandon, yo quiero escuchar, en este momento, a Brandon. Sigue discutiendo Natalie, el bec, tampoco estoy diciendo, de que. Yo, de verdad, lo respeto demasiado a ustedes, y si yo me he dirigido, solo, solo escuchen esto, si yo he sido malo, en algún momento, siempre, siempre, ha sido por temas, de competencia, pero de ahí, querer hacer cosas, con doble sentido, que la gente, empiece a imaginar, y especular cosas, y hacer señalamientos, perdón, pero tu amiga, ha cambiado, pero yo estoy aquí, y de verdad, exijo, lo único que me interesa, a mí, de ustedes, es la competencia, su vida personal, de verdad, a mí me importa, muy poco. Así dices, pero entonces, ¿por qué me dejaste de seguir, si no fue personal? Exacto. Porque tú dices cosas, pero al final, te estás contradiciendo demasiado, Edgar, yo a ti, siempre te he respetado, siempre te he respetado, entonces, sí me molesta, que vengas, y en las reuniones, nos digas, que ustedes tres se complementan, que si una no hace esto, la otra lo hace, si la otra no lo hace, la otra lo hace, y ya en vivo, hiciste todo lo contrario, Edgar, entonces, ¿cómo me puedes explicar eso? Yo solo voy a decir algo, y lo voy a recalcar nuevamente, yo he tenido, mil, mil personas, ya por este problema, ya pasé, que empiezan a decir, ay, que sí, que cambió conmigo, porque se puso celoso, ya lo pasé con Tefa, y la gente en casa empezó, ay, sí, que Edgar se había enamorado de Tefa, que no sé qué, ahora, ayer dicen lo mismo, y ahora no, ahora resulta que yo estaba enamorado de Brandon, y que por eso, y empiezan a poner en duda, la sexualidad, y todo eso, ustedes no saben de dónde yo vengo, ustedes no saben cómo mi papá, fue tan rígido conmigo con este tema, porque fue tema de bullying, y el día de ayer se hizo eso, y ustedes no saben cuánto bullying yo he recibido por este comentario, entonces, yo no iba a seguir siguiendo personas, que se fueron por ese lado, porque para mí eso es muy cobarde, yo siempre toco los temas de competencia. Bueno, yo creo que Nathalie iba por el lado de la amistad, ¿no? pero bueno. Bueno, pero sigamos en combate, porque estamos aquí en el set, y tenemos que hablar de cosas de competencia, como dice Edgar, lo que... No, Estefani también quiere hablar en este momento. Estefani quería decir algo. Vamos a hablar con Estefani en este momento. Edgar, es que no es cosa de competencia, o sea, dice Nathalie que, ay, es que la víctima, no, no es la víctima, o sea, Nathalie, ¿de qué sirve, de qué sirve que pidas un montón de votos, de que tus votos suban, si sabes que tenés una debilidad, que son los aéreos, pero si no te ponen nunca vas a mejorar? Vieron a final, estamos a menos de un mes de la final, y cómo vas a querer hacer un buen papel, cómo vas a querer quedarte, si no estás haciendo un buen papel, o sea, creo que una manera cobarde de haber dicho, es que creo que fue porque estás celoso de Brandon, esas cosas no se hacen, sí, ayer lo dijiste, ¿por qué cree que le han llovido a Edgar ese montón de cosas? Lo digo porque pasó conmigo cuando empecé con Flash, siempre son los mismos comentarios, y yo soy testigo, que ayer Edgar estuvo contigo a la par diciendo, dale Nathalie, al menos pasa el segundo aro, pero dale, tírate, pero vos en el calor de la competencia, de estar con ese miedo y tus demonios, no pudiste escuchar lo que te estaba diciendo Edgar, ¿cómo vas a mejorar si nunca te ponen en las pruebas? Sí, son muy buena en motora fina, lo sabemos, pero no todas las noches hay motora fina en combate, hay mucho rally, hay mucha fuerza, hay mucho aéreo, no te puedes quedar con que, no, yo solamente soy buena en motora fina y punto, o sea, no es que tenga nada en contra vos, sino que tenés que mejorar, porque sí, si te querés quedar, si querés, porque lo has dicho un montón de veces, quiero mejorar, quiero encontrar mi luz, quiero saber por qué estoy aquí, bueno, entonces te mostrarlo, pero de verdad con todo, en aéreo, en motora fina, en fuerza, en todo, no solamente lo que sabes que está bien, y eso es lo que queremos. ya escuchamos a muchos del equipo azul, pero no hemos escuchado a la persona involucrada también en esta situación, Brandon Monroy, que tiene que decir al respecto, que está muy callado, Brandon siempre es una persona de pocas palabras, sí, yo creo que voy a decir algo y voy a aclararlo, en ningún momento, pues, sí me molesté bastante, porque la verdad es de que, este, creo que él siendo capitán, no tenía que tomar esa mala decisión de venir y decir en cámaras, de que Natal es una mala persona, o sea, y de que juega, y de que compite mal, o sea, él en la reunión, creo que nos dijo, de que él nos iba a apoyar siempre, si nos fuera mal, o nos fuera bien, que él siempre iba a estar ahí, y creo que cuando él siempre viene acá en cámaras, y estamos en vivo, creo que él es otra persona muy diferente, y por eso es que me molesté bastante el día de ayer, porque sinceramente, yo creo de que todos merecemos respeto acá, de que pues somos un equipo, y de que no podemos venir y faltarle respeto a nuestro equipo, verdad, creo de que en todo caso, nosotros tendríamos que venir y hacer al equipo naranja, hacerlo bajar y no a nuestro equipo, entonces, la verdad es de que sí me molesté bastante por eso, porque no quiero que piensen que es porque estoy enamorado de Natalys, sí lo estoy, la verdad, pero no creo que piensen eso, sino que lo que quiero que piensen, es de que si Suseli, si Suseli, la otra vez lloró, yo me sentí muy mal también, por ejemplo, cuando Kevin se la pasó muy mal, yo también me enojé bastante, porque sinceramente, creo que nosotros somos un equipo, y que nos tenemos que apoyar a nosotros mismos, y que no tenemos que venir a hacer de menos a alguien, porque pues hizo mal una competencia, es por eso de que estamos entrenando, pues estamos entrenando para poder venir, y pasar todos esos obstáculos en la final, o sea, y creo que eso fue lo que me molestó a mí bastante, y pues ya, creo que él el día de hoy, al quitarse de esa, la banda de capitán, creo que, de que él demostró, de que de verdad lo que hizo ayer, no era de un verdadero capitán. Muy bien, Brando sale en defensa de Natalie, el super ratón llora, pero yo quisiera escuchar en este momento a Flash. Que tenía la mano levantada, una persona que ya quería hablar, desde hace bastante tiempo. Bueno, como les dije, voy a tocar el tema de competencia, no voy a tocar el tema personal de ninguno de ustedes, porque nunca me ha interesado, ese tipo de cosas. Ese día, justamente ayer, que salimos en la primer competencia, a jugar con todo, creo que tuvimos una plática muy extensa con todos, creo que hablamos, nos motivamos, de cierta manera pues, creo que sí sirvió, porque se vio la gana con la que salió cada uno de ustedes, a rendir en esa competencia, y como les digo, tal vez Suseli no es la mejor en aéreos, pero es rápida, Tefa es buena en aéreos, pero tiene el problema de la rodilla, Natalie, no la puede ser la mejor, la mejor en aéreos, ni en velocidad, pero tiene algo que la caracteriza, que es buena con los finos, es muy buena en eso, y como se los dije, somos un equipo, nos complementamos juntos, lo que ustedes no hagan, yo lo hago, lo que Tefa no haga, lo hace Ratón, lo que Suseli no lo hace, lo hace Tefa, quiero que entienda todo eso, la fanaticada, antes de verdad, de juzgar a cada uno de nosotros, tienen que estar aquí parados, tienen que saber que vive Natalie, que vive Tefa, que vive Suseli, ese día, los reuní, para que soltaran todo lo que tienen adentro, y lo hicieron, y de verdad, espero que cada uno cuente esa anécdota, y que no se queden callados, porque estando aquí, no cuenten, que el público los conozca, realmente estoy cansado, de verdad, de ver como el equipo, que construí, por tal vez cinco años, cinco años, que de verdad, vengo regalándole a toda esta fanaticada, ahora nos den toda la vuelta, que no nos apoyen, porque tenemos un mal rato, tenemos un mal momento, y no es justo de verdad, que porque queramos ganar un poquito de amor, de toda la fanaticada, y querer repartirnos, ese amor, no trabajemos conjunto, no trabajemos, no, porque están apoyando a Suseli, cuando me toca sacar algo de Suseli, y felicitarla, lo hago, no que porque ando con Tefa, y porque mi historia publica Tefa, significa que no los apoyo a cada uno, los he apoyado, y de verdad, los he detenido en momentos, cuando ya se quieren ir, y los motivo a que se queden, y de verdad, no es justo que estemos así, no es justo que vengan, y traten de minimizar el trabajo de ratón, no es justo que vengan, y traten de maceta a Natalie, no es justo eso, en ningún momento, yo fui así, en su momento, y me cansé de ser a persona, con las personas que me rodean, me cansé de ser, de verdad, esa persona que fui antes, y de verdad, no es justo que ahora, en vez de apoyarnos entre nosotros, nos estemos destruyendo, bueno, un grande debajo de parte de Flash, así están las cosas, en este momento, en el equipo azul, recordando que están en las manos, de la gente en casita, de decidir quién se queda, y quién se va, tienen hasta el 1 de diciembre, para que ustedes voten, hasta las 8 de la noche, y van cambiando, van fluctuando, yo vi hace poco en la mañana, Suseli de tercer lugar, de ahí pasó Kevin y a Natalie, teníamos a Stephanie arriba, ahora está un poquito abajo, entonces, va cambiando en todos lados, les recordamos, si ustedes quieren votar, por su combatiente favorito, por su fanaticada, por la persona que creen, que realmente necesita, y quiere, y debe estar aquí en combate, hágalo, apóyelos, en chapintv.com, así de sencillo, pueden votar cuantas veces quieran, bueno, muy bien, y bueno, tenemos un tema, más pendiente ahora, la banda de Capitán Azul, ya no tiene un capitán, el equipo azul, tampoco el equipo naranja, hasta el momento, no sabemos, aún qué va a pasar, incluso, yo siento el señor La Voz, muy calladito, con todo que ha pasado, hasta el momento, no ha dicho nada, el señor La Voz, vamos a ver, si tiene algo que decirnos, más adelante, nos tenemos que ir, a un corte, y regresamos con más, aquí en combate, internacional la contienda, combate,